Ante la denuncia de que al menos 14 personas sufrieron robos virtuales en sus cuentas, un ingeniero de sistemas recomienda que se haga una auditoría de sistemas a las normas de las entidades financieras que se mejore la seguridad en los bancos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una auditoría de sistemas informáticos a las normas, a las políticas y a los cumplimientos del banco. Y después es obligatoriamente que se haga una escena de informática forense. La informática forense le va a permitir ver el extracto. Sin embargo, el director de las FIS responsabiliza a las telefonías donde se expondrían los robos virtuales. Utilizan los aplicativos que están en sus dispositivos celulares o computadores, interviene un tercer actor que es la telefónica. Y es precisamente a través de ese medio que se exponen a mayor riesgo. Por esa razón es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que no deben confiar sus datos personales, nombres, nombre de usuario, claves de acceso, etc. y grabarlos en los dispositivos celulares. Por otra parte, el gerente de tecnología del Banco Unión deslinda responsabilidades en los recientes robos virtuales. Entonces, ahí como banco no tenemos la jurisprudencia para conocer cuál es el comportamiento de un dispositivo móvil frente a la telefónica. Entonces, será realmente una respuesta que nos debería brindar la operadora a través de la autoridad competente, que podría ser la ATT. Gracias. 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 Gracias.